Hay una convocatoria, tratamos de asistir para dar apoyo tanto a la iglesia como al colegio. ¿Por qué a la iglesia? Porque a la iglesia nosotros celebramos muchas veces muchos sacramentos que recibimos, por ejemplo, de la primera comunión. Algunos nos graduamos de kinder, de octavo y de cuarto año aquí. Otros se han casado, exalumnos se han casado acá en la parroquia, han traído a sus hijos a que reciban el sacramento de bautismo o de confirmación. Así que nosotros tenemos un vínculo más allá de lo académico con la parroquia y con el colegio. Aquí estuvimos blancos, negros, ricos y pobres, todos como una familia. Por eso cuando hay convocatoria siempre venimos. Es mi segunda casa, sinceramente, pero no cambiaría por nada los preocupaciones que hay en este colegio que están en otra escuela. Pues es una muy buena escuela y los maestros siempre están ahí para apoyarte y siempre, en todo caso, están ahí. ¿Cuáles son tus actividades favoritas en la escuela? Pues en la noche boricua, cuando tenemos amizas, muchas actividades de verdad. Cuando vendía, la maestra de segundo grado vendía a su dulce, le llamaba Carmela, ¿verdad? ¿Cister Carmela? Todas esas cosas, mi maestra de primer grado, Cister Laudo, la que tocaba piano, Obdulia, en la iglesia. Todas esas cositas, uno no se las acuerda, uno se repite. ¿Cuánto costaban los dulces? Ay, bendito, un topo chavo. Ay, bendito, un topo chavo.